vamos vamos a comenzar con las informaciones de manera inmediata ya que el programa será un poco extenso es posible que duremos hasta las 2 de la tarde en directo por acá así que ya ustedes saben mi gente como dije anteriormente estaremos hablando sobre algunas novedades del pago de orden programa superate buenas noticias y malas noticias les recuerdo que más de un 60 por ciento de las personas que ven los vídeos de este canal no están suscritos y si usted es uno de ellos que está esperando hágalo ahora y dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones mi gente así que ya ustedes saben miren les recuerdo que por ahí viene el día de la madre ya comenzaron los especiales de publicidad comenzaron los especiales de publicidad por acá por el canal así que les soltamos a toda esa gente que vende algún tipo de producto o servicio que que no contacte y si tienen algún si tiene algún negocio o quieran vender algo nosotros nos encargamos por acá le hacemos llegar a más personas así que ya ustedes saben miren por acá tenemos a nada más y ya nada menos que a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli mirar por acá en acá igual que los potes que tenemos por ahí en la presentación lo hay que vienen diferente tamaño que se adapta a su bolsillo quiero que sepan que araceli no solamente tiene tan crema sino también tiene un jabón que es para lavarse la cara quiero que sepa que santo mejilla usa esa crema por la noche santo mejilla no duerme sin esa crema puesta comprende y quiero que sepa también que el jabón también lo uso así que ya ustedes saben hay un especial de publicidad araceli la crema blanqueadora la mejor crema blanqueadora que quita la mancha blanquea la piel y se la limpia la pone bonita tiene un especial señores porque por ahí viene el día de la madre regale una crema de estas señores miren ahí en pantalla están los diferentes tamaños y también vemos los diferentes precios pero quiero que sepan que esos son los precios actuales sin el especial entonces comuníquese con araceli que ella se lo va a dejar a un precio más bajo a causa del especial que tiene porque por ahí viene la madre así que ya ustedes saben mi gente para que su madre se vea bien hermosa y bella y que pueda rejuvenecerse use la crema araceli miren el número de teléfono por ahí 8 29 6 7 7 72 61 así que ya ustedes saben usen la crema araceli mi gente bien vamos a continuar con la información de miren a pero se me olvidaba algo que no se puede quedar ese tv internacional que es mi segundo canal les soltamos que vayan y se suscriban a ese tv internacional porque si no me encuentran por aquí me van a encontrar por ese tv internacional ahí le estamos enviando en la descripción del vídeo estará señores el enlace de este tv internacional pero también se lo estamos dejando en echa en directo así que ya ustedes saben bien ahora sí vamos vamos a comenzar con la noticia y las informaciones hay un tema con respecto a la huelga de ayer como tratar ahora porque cuando comencemos a hablar de supérate no nos vamos a parar hasta el final son muchas informaciones que tenemos que tratar sobre el pago del programa supérate los días de hoy miren el lunes estaba pautado lunes 25 estaba pautado un paro en 14 en las 14 provincias de del cibao santiago resulta que el presidente mandó en siendo policía y patrulla señores toda la envió para santiago para atemorizar la población cuando el derecho a huelga se encuentra incluida en la constitución eso es un derecho señores la huelga la protesta son un derecho de todo el ciudadano para que sepan eso y por eso nosotros le traemos un pequeño fragmento donde omar fernández habla del tema bueno nos quedamos un poco oscuro por acá pero no se preocupen vamos a cuento tuvimos un pequeño inconveniente vemos que tuvimos un pequeño inconveniente pero de todo modo vamos a continuar con la información de porque de todo modo ustedes me están viendo así es verdad que si ustedes me también a omar fernández míralo por acá ese llamado huelga en las 14 provincias del cibao responde primero a un derecho fundamental consagrado en la constitución de la república su artículo 62 que ampara la posibilidad de que toda persona que quiera llamar una huelga y obviamente según lo que establece la ley el código del trabajo que sea de manera pacífica según manda la ley todo lo demás le asiste todo el derecho de hacer por lo que cuando vi este fin de semana un despliegue de vehículos de policía y no sé qué cosa me llevó mucho la atención porque me preguntaba bueno será que hay información de que será violenta si es violenta por supuesto que eso no lo apoyamos yo creo que toda toda la fuerza policial de a nivel nacional se envió a san francisco macorís ayer y eso manda un mensaje extraño porque de repente parecería como si se le quiere coartar la posibilidad a esas personas de manifestarse de manera pacífica pero en todo caso yo creo que eso responde a lo que sucede ya lo que se siente a nivel nacional bueno ya ustedes pudieron ver lo que dijo omar fernández esa es la pura realidad todo lo que dijo omar fernández es nada más y nada menos que una pura realidad mi gente así que ya ustedes saben vamos a continuar ahora con el tema de superarte como lo dije pero le recuerdo que si usted todavía no se ha suscrito al canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de él me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar mi gente bien vamos entonces a tratar el tema de de superarte señores miren quiero que sepan que en la tarjeta en el pago de la tarjeta hoy por la mañana hubieron unos cuantos inconvenientes cuando digo unos cuantos de inconvenientes se trata nada más y nada menos que hubieron algunos beneficiarios del programa superarte en la cédula y en la tarjeta que no han podido cobrar a esas personas les soltamos que no se deseperen no se deseperen porque que no se deseperen bueno resulta que nunca ponen a todo el mundo le ponen los pagos al mismo tiempo nunca se lo ponen el mismo tiempo a todo para que sepan eso entonces si usted no pudo cobrar en la mañana vaya en la tarde o vaya mañana les recuerdo que son diferentes bancos los pagos en las tarjetas del programa superarte todo absolutamente estado todas son de diferentes bancos entiendan esa parte y por eso nunca llegan al mismo tiempo hay algunas personas que se la ponen un día y un día a un día el otro se la ponen más tarde y al otro mañana o sea nunca se la ponen todo al mismo tiempo porque son diferentes bancos para que sepan eso otra información que tenemos es con respecto al pago único miren si usted si usted le entregaron una tarjeta de pago único usted tiene un mes y todavía no le han podido depositar no se desepere no sé por qué esta institución tiene esa debilidad de que los pagos a veces tardan el primer pago en una tarjeta a veces para tal a veces hasta tres meses comprende que usted puede hacer eso damos que llame a la oficina si usted está cerca de una oficina vaya vaya pero es lamentablemente la situación que está pasando con eso no solamente no solamente con la tarjeta del pago único pasa eso sino con la tarjeta que cambiaron con la nueva que están cambiando la verde a la nueva también pasa eso pero también pasa eso con con las personas que le están entregando nueva pasa eso hasta tres meses sin cobrar pero además además lo que cambian su cédula por tarjeta también le pasa lo mismo ahora bien hay una situación que se está dando con eso del pago único que eso escapa de la mano suya de la mano mía que yo creo que las autoridades deberían tomar decisiones y buscar los medios para resolver esos problemas que son nada más y nada menos que que los acumulados se supone que si son beneficiarios esos medios tienen que irse acumulando y cuando llega el momento que le hacen el primer pago lo que hace que le ponen uno o dos pagos los otros se pierden así no eso está mal extraordinariamente mal a las personas del pago único cuando reciben su primer pago bien y llega un segundo mes y no cobran mírme no se quede tranquilo vaya y regístrese de nuevo porque fue que lo sacaron del sistema para que sepan eso dice de nuevo dice hay una situación que se está dando miren hay personas que en el mes pasado le entregaron que la tarjeta nueva pero que eran beneficiarios con la cédula o sea que hicieron el cambio y quiero que sepan que en el mes pasado y ahora no le depositaron en la tarjeta pero se lo depositaron en la cédula pues si usted tiene ese inconveniente vaya y pasela con la cédula entonces comprende para ver si a usted también se la depositaron son informaciones que me han estado llegando de beneficiarios que le ha pasado eso entiendo dice ya hablamos del tiempo que están durando las personas para cobrar los diferentes bancos ah miren yo quiero que tratar el tema que es ya personal entre ustedes y mi o entre ustedes y yo miren le pedimos le pedimos señores que cuando te van a hacer este tipo de preguntas que si el pago que esto y que lo otro yo les he soltado a ustedes primero primero vayan al canal a veces yo estoy en directo y me llaman por y me llaman me llaman por instagram comprende no vayan a instagram sin primero ver si yo subí a mi me interesa que ustedes me me contacten por instagram pero si yo estoy tratando un tema en youtube y estoy en vivo no me llamen por instagram entre el primero al canal señores entre en primero al canal para ver si yo trate un informaciones relevante al tema o en los últimos momentos he hablado del tema comprenden también hay unas personas que me han estado reportando que le entregaron una tarjeta gris que dice supérate arriba digo supérate no quédate en casa estamos hablando de la tarjeta gris que entregaban anteriormente por robo como es posible que a estas personas le entregaron una tarjeta gris oigan eso le entregaron una tarjeta gris y no le han hecho el primer pago muchísimos meses sin pagarle y ahora van y le entregan ahora una carta compromiso ahora una carta esa que le entregan a las personas cuando le van a dar una tarjeta de esta nueva de esta super alta señores y que es lo que esta pasando eso parece una burla esta cogiendo lucha con una sola tarjeta y le van a dar otra para que cojan más lucha así no señores no den una cosa si saben que no va a funcionar no la den porque no estamos en nada bueno señores así que ya ustedes saben para mi fue un placer estar con ustedes en esta tarde así que manténganse atentos porque estaremos subiendo subiendo todo lo acontecido digan eso estaremos subiendo para que se ríe todo lo acontecido del acontecer noticioso que esta aconteciendo a nivel nacional ay mi madre que fue lo que dije señores nos vemos mas tarde chao se les quiere mucho no 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 Gracias por ver el video.